Hola y bienvenidos a Hogares Seguros para familias que padecen asma. Este video es parte de una serie de recursos diseñados para trabajadores de salud comunitarios, representantes de cuidados de salud comunitaria, promotores de salud y cualquier persona interesada en ayudar a controlar el asma en los hogares y mantener sanas a las familias con este padecimiento. Un estudio reciente de 2015 en el estado de Nuevo México muestra que aproximadamente 157 mil adultos y 46 mil niños son afectados con asma. Un reporte de 2014 considera que el asma en los adultos se ha incrementado desde el año 2000 y actualmente es de 10%. 52% de adultos y 38% de niños con asma no tienen control de la enfermedad y están en riesgo de sufrir un ataque de asma. Solamente 43% de los niños con asma tienen un plan de acción. Niños con asma están viviendo con desencadenantes en su hogar. 72% tienen moqueta o alfombras en su dormitorio. 43% tienen mascotas en su dormitorio. 34% tienen una estufa de leña o chimenea. 9% tienen humo de cigarrillo en su hogar. Hospitalizaciones por asma que son en gran medida prevenibles costó 30 millones de dólares en 2009. 20 millones de dólares de estos costos fueron cobrados a Medicaid y Medicare. Como trabajadores de salud comunitario, usted juega un papel muy importante ayudando a las familias a resolver estos problemas, educando a las personas que la padecen y a sus familias para que puedan controlar el asma en sus hogares. Para hacer esto, es importante conocer las mejores prácticas controlando el asma y cómo usarlas con los clientes. Este video y los recursos que se encuentran en nuestro sitio web le proporcionarán la información necesaria para guiar a las familias que usted sirve y ayudarlas a controlar el asma y crear hogares más saludables y seguros. En este video, aprenderás sobre asma, las medicinas y dispositivos usados para controlar la enfermedad, plan de acción para el asma, los 7 principios para un hogar saludable, los factores causantes del asma en el hogar y las estrategias para removerlos o eliminarlos. Durante esta presentación, nos referiremos a un número de recursos que usted puede usar para aprender más sobre el asma y compartirlos con sus clientes. El asma es una de las condiciones crónicas más comunes que afectan a adultos y niños en los Estados Unidos. Aunque no sabemos cómo prevenir la enfermedad, sí sabemos cómo controlarla. El asma puede ser controlada con medicinas y reduciendo o eliminando los factores que la provocan. El asma es una enfermedad crónica de los pulmones. Cuando respiramos normalmente, el aire fluye con libertad hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, pero durante un episodio de asma, la respiración se dificulta porque las paredes de los conductos de aire se inflaman, los músculos alrededor se ponen tensos y la mucosa obstruyen las villas respiratorias. Esto da como resultado sibilancia, tos, falta de aire o la sensación de tener el pecho oprimido. Como trabajador comunitario de salud, es posible que algunos clientes le describan estos síntomas. Cuando esto suceda, aconseje los que visiten a su proveedor de salud. Antes de que el asma sea tratada, primero debe ser diagnosticada. Una vez diagnosticada, su proveedor de salud escogerá el mejor plan y la medicina para controlar la enfermedad. Su deber como trabajador de salud comunitario consiste en hacer énfasis en la importancia de usar las medicinas como hayan sido recetadas y asistir a los chequeos regularmente, aunque la persona se sienta bien. Es posible que los clientes le soliciten consejos sobre el asma, por ejemplo, si pueden realizar ciertas actividades o cómo deben usar sus medicinas o si su seguro médico pagará por el equipo necesario. Cuando surjan preguntas como estas, refiéralos siempre a su proveedor de salud y ofrezcales crear una lista de preguntas que deberán hacer cuando vayan a su próxima cita. La primera estrategia que debe reenforzar es el uso apropiado de los dispositivos y medicinas para controlar el asma, como ha sido indicado por el médico. Hay varias clases de medicinas que se pueden usar. El primer tipo está diseñado para control a largo plazo. Hay muchas marcas diferentes. Todas reducen la inflamación y ayudan a mantener abiertas las vías respiratorias. Estas medicinas a menudo son usadas con un medidor de flujo respiratorio, el cual se usa para medir la efectividad con la que están trabajando los pulmones del paciente. El paciente exhala rápidamente dentro del medidor y se toma una lectura. Estas lecturas pueden mostrar cambios graduales de la capacidad pulmonar aún antes de que el paciente sienta la diferencia en su respiración. Estas lecturas monitorean el trabajo de los pulmones y pueden ser usadas con el objetivo de determinar el momento preciso para seguir los pasos listados en el plan de acción del paciente y así poder controlar el asma. Del plan de acción hablaremos en un momento. El segundo tipo de medicinas usadas para el asma son de corto plazo, alivio rápido, que se toman cuando ocurren los síntomas. Son usadas para alivio inmediato y a veces se les llama inhaladores de rescate. Estas medicinas expanden las vías respiratorias de los pulmones permitiendo que el aire se mueva con libertad hacia adentro y afuera. Otras medicinas usadas por los pacientes incluyen inyecciones para las alergias o medicamentos diseñados para reducir los síntomas de las mismas. Estas medicinas ayudan a controlar las alergias que pueden empeorar el asma. Pregunte a sus clientes si están usando las medicinas como se les han recetado y aconsejeles que continúen usándolas aun cuando se sientan bien. Si han dejado de tomar su medicina, recaque la importancia de la medicina de control como una forma de mantener limpias las vías respiratorias. Refuerce mensaje que la inflamación en los pulmones puede ser gradual y mientras sigue tomándolas se puede permitir un ataque de asma antes de que ocurra. En el caso de que el cliente haya dejado de tomar su medicina, averigüe la razón. Tal vez se le terminó, no la puede comprar o no tiene transporte para recogerla. Trabaje con su cliente mostrándole recursos de la comunidad para recibir el apoyo necesario. La siguiente estrategia para controlar el asma es el uso de un plan de tratamiento. Este es un plan escrito desarrollado por el proveedor de salud del cliente para el control del asma. Es una herramienta comprobada para controlar el asma. Cuando se sigue un plan, se manejan mejor los síntomas, lo que resulta en menos hospitalizaciones y una mejor calidad de vida. Un plan de tratamiento para el control del asma consiste en una serie de pasos que varían de persona a persona. Cada plan provee una guía de cómo utilizar la medicina para su apropiado control. Cuando usted visite a su cliente, pregúntele si tiene un plan de tratamiento. Si lo tiene, solicite verlo y averigüe si lo está poniendo en práctica. Hágale saber que está comprobado que seguir un plan de tratamiento es una estrategia que ayuda a controlar el asma y que reduce los casos de hospitalización y visitas al médico. Si tiene niños en edad escolar con asma, averigüe si la enfermera de la escuela tiene una copia del plan de tratamiento. Aquí hay un ejemplo que usa un formato de semáforo cuando la luz verde significa que el asma está en control. La luz amarilla significa que están desarrollando síntomas y que el asma está saliéndose de control. Y la luz roja significa que el asma no está bajo control. Los planes de acción tienen una sección que evalúa cómo se siente el paciente y cualquier síntoma que puede ser experimentado y la acción a tomar basada en esos síntomas. Por ejemplo, el plan de acción puede describir los siguientes síntomas. Dificultad para respirar, tos, sibilancias, sentimiento de opresión en el pecho, dificultad al trabajar o hacer ejercicio, despertarse por la noche debido a la tos. Después de haber hablado de la importancia de usar medicina para el asma y los planes de tratamiento, la tercera estrategia que puede utilizar es ayudar a las familias a eliminar o reducir los factores que desencadenan el asma. Al conocer los factores que le afectan personalmente, se pueden evitar los ataques de asma. Algunos aspectos a considerar. ¿Se empeora el asma durante el cierto tiempo del año? ¿Hay lugares donde desarrolla síntomas de asma? ¿Hay ciertos olores que provocan su asma? ¿Hay algunas actividades que le causan síntomas de asma? Vamos a entrar en el campo y hablar sobre los desencadenantes de asma, dónde encontrarlos y qué técnicas utilizar para reducir o eliminarlos. Cuando se trata de alérgenos, algunos de los factores comunes incluyen ácaros, plagas como cucarachas, ratones y ratas, mascotas y moh. Hay también un número de irritantes que pueden empeorar los síntomas del asma. Estos son humo de cigarro de segunda mano, productos como refrescantes del ambiente, de limpieza, fragrancias y de higiene personal, humo de la cocina, chimeneas y otros aparatos de combustión. ¿Dónde se encuentran los desencadenantes del asma? Un buen lugar para empezar es el hogar. Pasamos mucho tiempo en nuestros hogares y hay muchos desencadenantes potenciales que se encuentran ahí y que pueden tener impacto directo en el asma. La buena noticia es que estos factores pueden ser reducidos o eliminados, educando a las familias, haciendo cambios de comportamiento y mejorando el ambiente del hogar. Esto se logra enseñándoles a las familias los siete principios para hogares saludables y cómo los pueden aplicar para que su hogar sea más sano y seguro. Los siete principios se enfocan en mantener el hogar seco, limpio, libre de plagas, ventilado, seguro, libre de contaminantes y buen mantenimiento. Vamos a entrar en más detalles con estos principios y cómo se pueden aplicar para el control del asma. El primer principio es mantener seco el hogar. Esto es esencial porque la humedad excesiva puede crear moho, atraer insectos y promover que se propaguen los ácaros. Mantener el hogar limpio. Cuando se hace esto, se reducen las infestaciones de plagas y la exposición a contaminantes como el polvo, residuos de pesticidas y otras sustancias tóxicas. El principio libre de plagas es importante porque muchas plagas como las cucarachas, ratas y ratones producen alérgenos que pueden causar reacciones alérgicas y empeoran el asma. Todos los hogares necesitan aire fresco para estar saludables. Es muy importante mantener el hogar bien ventilado. Este principio hace énfasis en la necesidad de que entre aire fresco y de expulsar el aire malo al exterior. Como trabajador comunitario de salud, pregunte a su cliente acerca de los sistemas en la casa que permiten ventilación. Haga preguntas como, ¿Existen sistemas en la casa? ¿Los usan? ¿Trabajan eficientemente? Mantener un hogar seguro no necesariamente elimina los problemas del asma. Cuando se habla de los problemas del asma, usted puede mencionar otras medidas de seguridad y aconsejar a sus clientes que pongan atención sobre daños como caídas, quemaduras, envenenamiento y otros problemas relacionados con la seguridad del hogar. En el hogar se encuentran muchos contaminantes que son traídos o que se forman a través del tiempo. Al estar libre de contaminantes, se reduce o eliminan las toxinas. Estas pueden irritar los pulmones, causando síntomas de asma, así como otros problemas de salud. Este principio se centra en el comportamiento de las familias, los productos que se usan en el hogar y los materiales que se utilizaron cuando se construyó la casa. El hogar también puede ser contaminado por fumar adentro, chimeneas con fuga, la forma de cocinar, el uso de productos que liberan compuestos orgánicos volátiles y sustancias tóxicas como plaguicidas, plomo, asbestos, radón y otros químicos comunes. El último principio es tener un hogar con buen mantenimiento. Aquí la atención es de inspeccionar en forma rutinaria, hacer las reparaciones que se necesiten, cambiar los filtros y dar mantenimiento a los equipos. La meta aquí es de arreglar los problemas antes de que causen uno mayor. El trabajar con sus clientes, compartir información sobre los desencadenantes del asma y cómo mantener un hogar más saludable y seguro puede hacerse en varias formas. La más efectiva es una visita domiciliaria. Las visitas a domicilio le dan la oportunidad de hablar con la familia, hacer una inspección del hogar, identificar posibles problemas y ofrecer algunas recomendaciones. Cuando se hace una visita a domicilio, es importante hacer que el cliente y su familia se sientan cómodos. Crear un espacio seguro para hablar, estar alerta de la forma de comunicación verbal y la expresión corporal. Poner atención a la expresión corporal y hacer cambios de su presentación si es necesario. Tener en cuenta que su trabajo es ayudar a hacer conciencia y proveer estrategias, basarse en los conocimientos inherentes de las familias a las que usted sirve, proporcionar ideas que mejoren el ambiente del hogar y juntos aportar soluciones. Una buena manera de empezar es usando una lista de preguntas con una idea general de posibles problemas en el hogar a evaluar, para guiar la entrevista durante la inspección y tener un sistema de chequeo para documentar los problemas encontrados en cada área de la casa. Hay algunas hojas informativas que puede compartir con sus clientes que proveen detalles para saber qué hacer y cómo corregir estos problemas. El panfleto autoayuda para tener una casa saludable tiene recomendaciones excelentes para las familias y puede ser usado con fines educativos para enfatizar un hogar saludable y seguro. En nuestra página de recursos se puede encontrar información útil. Al empezar una inspección domiciliar, tome nota del olor de la casa. ¿Huele a humedad, moho o humo? ¿Hay olores de químicos? Si nota algún olor extraño, investigue de dónde viene. Esto puede indicar algún problema, como de moho. Luego trate de identificar la causa, como problema de humedad. Mientras continúe inspeccionando la casa, recuerde siempre estar en comunicación con el cliente y explíquele lo que está buscando. También reenforce los 7 principios de hogares saludables. Buscar problemas de humedad, falta de limpieza, plagas, contaminantes, ventilación y mantenimiento. Ahora, vamos a la práctica y caminemos por varios hogares para hablar de los desencadenantes comunes del asma, lo que hay que buscar y las estrategias para reducir o eliminarlos. Los ácaros son uno de los peores alérgenos para las personas con asma. Los ácaros son organismos muy pequeños que no se pueden ver a simple vista. Estos insectos microscópicos viven y florecen en condiciones húmedas y cálidas. Se alimentan de células de piel muerta. Su excremento y las partes de su cuerpo son muy alergénicas, especialmente para las personas con asma. A los ácaros les gustan ambientes húmedos en donde la gente pasa tiempo. Al hacer la inspección del hogar, observen los dormitorios y otras partes de la casa donde la gente duerme, se sienta o descansa. Aquí hay algunas áreas donde típicamente se pueden encontrar los ácaros. Almohadas, colchones, muebles tapizados, peluches, alfombras, cortinas y en áreas donde hay polvo como libreros, estantes y las orillas de las ventanas. Es importante entender que los ácaros no se pueden eliminar completamente de una casa, pero sí puede reducirse el número y controlar la cantidad de alérgenos. La principal estrategia para controlar los alérgenos de los ácaros es mantener limpio el hogar. Esto es lo que los clientes pueden hacer para reducir los ácaros. Lavar las sábanas, ropa de cama y otras telas en agua caliente para remover los alérgenos y matar los ácaros. Usar cobertores a prueba de ácaros para los colchones y almohadas creando una barrera para los ácaros y sus alérgenos. Matar a los ácaros secando las telas en una secadora de ropa. Para telas delgadas como sábanas, al secarlas al sol también ayuda a matar los ácaros. Si es posible, lavar y secar regularmente los animales de peluche. Esto remueve los alérgenos y puede matar los ácaros que se alojan en la tela. Los animales de peluche deben ser guardados lejos de la cama. Si la tela o los juguetes no pueden lavarse, pueden ser aspirados o colocados en una bolsa plástica en el congelador. La congelación mata a los ácaros. Con frecuencia, aspire los dormitorios, sala de estar y otras áreas del hogar. Cuando aspire, se recomienda que se use una aspiradora EPA. Estas aspiradoras usan un filtro de aire con una alta eficiencia para capturar partículas muy pequeñas incluyendo alérgenos. Haga énfasis a la familia que los individuos con asma no deben estar presentes cuando un cuarto es aspirado o deben usar una máscara para bloquear el polvo. Al aspirar, los alérgenos pueden volar por el aire y desencadenar asma. Las aspiradoras EPA, como cualquier otra aspiradora, se les debe dar mantenimiento y cambiar regularmente los filtros EPA. Si una familia no puede comprar una aspiradora EPA, aconsejele que aspire las alfombras en su casa de todos modos. Aconseja a las familias que lean las instrucciones de su aspiradora para que trabaje con eficiencia. Cuando aspire las alfombras, es recomendable pasar la aspiradora solamente en una dirección y luego aspirar en un ángulo de 90 grados. Esto ayuda a remover más suciedad y alérgenos de las alfombras. Use la herramienta de mano para aspirar los lados pequeños donde hay alfombras. La herramienta de mano también es útil para aspirar muebles, cortinas y otras superficies. Nuevamente, recomiende al cliente que la persona que tiene asma salga del cuarto al momento que se aspire. Para más detalles acerca de cómo escoger una aspiradora EPA y más información sobre técnicas efectivas para aspirar, consulte el recurso en la página de aspirar. Otro modo de limpieza para reducir los alérgenos de los ácaros es limpiar el polvo y trapear regularmente. El polvo es una fuente de alimento para los ácaros y también atrapa otros alérgenos y contaminantes. Cuando limpia el polvo o barra, es muy importante que no se haga en seco, una práctica que solo mueve el polvo por el aire. La mejor manera de quitar el polvo es la técnica de usar algo húmedo, lo que significa que reduce la posibilidad que el polvo o los productos de limpieza vuelen por el aire. Otra técnica es usar dos recipientes, uno lleno de agua limpia o un producto de limpieza y el segundo recipiente con agua para enjuagar. Moje una toalla, esponja o trapeador en el recipiente con el producto de limpieza y limpia las superficies. Este remueve el polvo. Luego enjuague en el otro recipiente y moje en el recipiente con limpiador. Repita estos pasos hasta que el recipiente de enjuague esté sucio. Cambie el agua. Cuando use una solución de limpieza, escoja una que no tenga un olor fuerte y evite ponerla al aire con un aerosol. Es mejor poner el producto en una toalla o esponja para que no se disipe con el aire. Una estrategia final para reducir los ácaros y sus alérgenos es mantener los niveles de humedad en la casa menores de 50%. A los ácaros les gustan los ambientes húmedos y al mantener el hogar seco puede reducirse en número considerablemente. Si la humedad es un gran problema, recomiende el uso de un deshumidificador, pero recuerde, hay que darle mantenimiento a los aparatos para que no causen problemas de molde. Otro alérgeno común son las plagas. Estos producen alérgenos de su saliva, excrementos y cuando cambian partes del cuerpo. Las plagas pueden ser causantes de asma para las personas sensitivas. Plagas comunes incluyen las cucarachas y roedores. Pueden ser encontradas por todas partes de la casa. Durante la inspección domiciliar, busque evidencia de cucarachas en los lugares húmedos y cálidos como alrededor del calentador de agua, lavandería, aparatos eléctricos y partes de la plomería. Busque si hay excremento o excremento de larvas alrededor de la orilla de las paredes, enchufes eléctricos, grietas en la cocina y el baño, en las paredes exteriores y las ventanas. Este tipo de excremento parece manchas grasosas. Cuando busque señales de roedores, busque el excremento. El excremento de los roedores es como el de tamaño de un grano de arroz y de las ratas es un poquito más grande y de color café o negro. Para tener una casa libre de plagas, recomiende el uso de un enfoque integral para controlar las plagas. Esto hace énfasis en eliminar lo que las plagas necesitan para sobrevivir, agua, comida y vivienda. Empiece por eliminar las fuentes de comida. Aquí ofrecemos algunas recomendaciones. Guarde los alimentos en recipientes sellados. Limpia inmediatamente cuando algo se derrame líquidos o alimentos. Remueva las partículas de comida en los mostradores, estantes y el piso. Lave los trastos rápidamente después de usarlos y seque el lavadero para que no quede agua estancada. Use un recipiente de basura sellado y recomiende que la basura sea sacada a diario si el problema de plagas es severo. Si hay mascotas, retire sus recipientes después de que hayan comido para evitar que las plagas se alimenten también. Luego, elimine cualquier fuente de agua que puedan estar usando las plagas. Al hacer la inspección, revise debajo de los lavaderos para ver si hay fugas de agua y otras fuentes, como goteo en bandejas colectoras de los refrigeradores o el aparato de aire acondicionado. Como siempre, se debe limpiar con frecuencia. La limpieza rutinaria en las áreas de abajo de los refrigeradores, estufas, muebles y otros aparatos similares ayudará a eliminar las infestaciones de plagas en los lugares donde se pueden esconder. Busque rajaduras atrás de los gabinetes, hoyos en el piso, paredes, lugares para poner bombillas y cualquier otro lugar en donde se puedan esconder las plagas. Informe a sus clientes que sean ordenados para que sea más fácil limpiar los ambientes de la casa. Esto también reduce los lugares donde las plagas se pueden esconder. Para prevenir que las plagas lleguen a su hogar, busque lugares por donde se puedan entrar. Bloquea los hoyos con sellador y masilla. Se puede usar tela metálica para cerrar orificios en áreas de plomería, calefacción y enfriamiento. Hay mucha y buena información con guías de cómo mantener las plagas fuera del hogar. Las puede encontrar en nuestra página de recursos. Si estos pasos no funcionan y el problema continúa, se pueden usar pesticidas. Primero, los clientes deben probar cajitas envenenadas, ácido bórico y trampas. Evite usar primero aresoles y fumigadores. Si deciden usar estas formas de pesticidas, recomienda que el cuarto sea ventilado y que los individuos que padecen asma permanezcan fuera cuando sean aplicados los aresoles. Los alérgenos de las mascotas son otro desencadenante del asma y puede venir de los perros, gatos y otros animales con pelo. Los alergénicos son la caspa de las mascotas o su piel muerta, pelo, orina y saliva. La caspa de las mascotas es difícil de remover del hogar. La mejor solución es recomendar que la mascota sea retirada. Si esto no es posible, aquí presentamos otros pasos que la familia puede tomar para hacer que la exposición sea mínima. Mantener a las mascotas fuera de la casa. Mantener a las mascotas fuera del dormitorio. Evitar que las mascotas usen los muebles tapizados. Bañe y peine a sus mascotas. Límpielos cuando entren a la casa. Usar una aspiradora EPA y limpiar las áreas donde se mantienen las mascotas. Los pasos de limpieza usados para abordar el problema de los alérgenos de las mascotas son similares a los que se usan para los ácaros. La limpieza regular es la estrategia más importante. Informe al cliente que aun después de que la mascota ha sido removida del hogar, puede tomar hasta 6 meses de limpieza regular para que los niveles de caspa vuelvan a los niveles de una casa sin mascotas. El próximo alérgeno doméstico común es el moho. Puede crecer dentro y fuera del hogar. Las espores de moho están presentes en todas partes. El problema se crea cuando hay humedad. Si se deja que un material se mantenga mojado de 24 a 48 horas, el moho empieza a formarse. Esto puede llevar a que aumenten las espores de moho y particulares en el aire. Esto es lo que provoca el asma. Durante una visita domiciliar, busque estos signos y áreas con mucha humedad. Adentro de las casas, note el olor. A menudo se puede sentir el olor cuando hay problema de moho. Revise las paredes, cielo raso y otras áreas para ver si hay daño causado por agua y determine la causa. Encuentre lugares donde se forma condensación, incluyendo las ventanas y áreas cercanas o donde las paredes y el cielo raso carecen de insolación. Poco ventilación en los cuartos de baño puede ser causa de que crezca moho alrededor de las tinas, regaderas, paredes o cerca de las ventanas. Busque si hay agua estancada alrededor de las plantas en el hogar y en las bandejas colectoras del refrigerador y el aire acondicionado. Las tuberías con fuga de agua bajo los lavaderos en los espacios abajo de la casa pueden contribuir al crecimiento de moho. Los enfriadores de aire que no tienen buen mantenimiento pueden promover el crecimiento de moho en las almohadillas y los conductos. Las cocinas y los cuartos de lavandería pueden contribuir al exceso de humedad. Fuera de la casa, revise los colectores de lluvia para ver si hay basura, fugas y si el agua corre fácilmente. Fíjese en la estructura del techo. Un techo viejo puede causar goteras. Camine alrededor de los cimientos para ver si hay agua estancada alrededor de la casa. Esto puede causar daño. Para corregir los problemas de humedad, recomiende lo siguiente. Arregle las goteras en el cielo raso, paredes y equipo de plomería. Use los extractores de aire en la cocina y los baños para reducir la humedad. Asegúrese que la secadora tiene escape hacia afuera. Instale ventanas y extractores de aire en áreas de lugar con poca ventilación. Instale ventanas y extractores de aire en áreas con poca ventilación como la cocina y los baños. Drene con regularidad y limpia las bandejas de colección de agua de los aparatos como refrigeradores y los aires acondicionados que se colocan en las ventanas. Repare y drene los problemas y dirija el agua hacia áreas lejos de los cimientos de la casa. Algunos problemas podrían ser muy grandes para que la familia los resuelva. En estos casos, recomiende que contraten a una persona especializada o que hablen con el dueño de la casa para corregir el problema. Si se encuentra moho, el cliente puede limpiar el área con agua caliente y jabón sin amonía y un cepillo duro. Enjuague el área con agua limpia y deje que se seque. El uso de un ventilador puede ayudar a que el proceso se haga más rápido. Le pueden aconsejar que limpie con cloro, pero no es recomendado para hogares con pacientes con asma pues es un causante de asma. No obstante, el uso de cloro es apropiado cuando hay problemas de humedad causados por inundaciones o fuga de desagüe. En este caso, asegúrese que hay mucho aire fresco y la persona con asma esté fuera del área. Hágalo ver al cliente que el moho puede volver si la humedad continúa. Es importante resolver el problema permanentemente arreglando la causa de la humedad. El próximo grupo de desencadenantes que hay que buscar son los contaminantes del aire que irritan los pulmones. Estos son el humo de segunda mano, productos de consumo comunes como refrescantes del aire, velas perfumadas, productos de limpieza, perfumes y lociones aromatizados, incienso, pintura y otros productos con olores fuertes. Estos pueden liberar compuestos volátiles orgánicos en el aire y pueden irritar los pulmones. Humo y gases producidos mientras se cocina, quemar leña y el uso de aparatos de combustión pueden producir partículas pequeñas y compuestos tóxicos que son irritantes a los pulmones. El pulvo también es un tipo de contaminante y puede contener alérgenos, plomo, fibras de asbestos y otras sustancias dañinas. Todo esto contribuye a tener aire de mala calidad y puede ser un problema para las personas con asma. Las estrategias para reducir los contaminantes en el hogar incluyen Haga que su hogar esté libre de humo. Si un miembro de la familia fuma, pídale que deje de fumar y comparta información acerca de clases para dejar de fumar. Aconsejele que se inscriba. Si alguien va a fumar, recomiende que fume fuera de la casa y lejos de la persona que padece de asma. Recomienda el uso de productos menos tóxicos, sin fragancia. Hay muchos productos que ayudan al medio ambiente, son más seguros y menos irritantes a los pulmones. Cuando compre productos, busque los que no tienen fragancia e hipoalergénicos y que digan la etiqueta de bajo compuesto orgánico volátil. También puede aconsejar que las familias fabriquen sus propios productos de limpieza compartiendo las recetas que tenemos en la página de recursos. Aconseje que usen los extractores de humo cuando estén cocinando y tomando un baño o que abran las ventanas para que entre el aire fresco. Reducir el polvo y la suciedad en el hogar limpiando con algo húmedo y trapeando. Prevenir que entre polvo colocando alfombras fuera y dentro de las salidas y entradas. Recomendar que las personas se quiten los zapatos al entrar a la casa. Muchas gracias por tomar el tiempo de aprender sobre el asma, sus desencadenantes comunes en el hogar y su prevención. El uso de la información en este video y los materiales encontrados en nuestra página de recursos le proporcionarán la base que necesita para ayudar a las familias que sirve. Poniendo en práctica las mejores estrategias para controlar el asma. Como trabajadores de salud comunitario, sus visitas a los hogares hacen la diferencia entre ayudar a los que padecen de ataques de asma y los que pueden llevar y disfrutar una vida plena. Muchas gracias por hacer este trabajo. Gracias por ver el video.